MÚSICA MÚSICA ¿Qué tal amigos de Subtea 60? Nos encontramos esta vez en una edición especial para la página donde vamos a entrevistar a historias de Melec y de Barcelona Nos encontramos esta vez con José Candelario ¿Cómo es esa expectativa de un jugador antes de Clásico? Bueno, buenos días Son partidos complicados y difíciles que generan un entorno a nivel nacional muy bonito el ambiente es muy diferente a lo que uno como jugador está acostumbrado pero son partidos realmente que mueven más por eso Clásico-Lastillero ¿Cómo han sido jugadores de seguras previas a las Clásico-Lastillero? Ansioso Yo en mi caso creo que los partidos que mejor dormía eran antes de jugar a los Clásico-Lastillero porque tú sabes cómo te tienes que manejar sabes el tema de que es no poder perder tanto como el debate y también lógicamente tratar de con los objetivos que tienes que estar en la Número de Barcelona para ganar los Clásicos siempre será importante para que puedas conseguir los objetivos ninguno de los finales de la noche es un partido que te hayas recordado por toda tu vida Ayer estábamos viendo con mi esposa eso en el 2005 mi último gol en el mes de la Número de la Estadio Madrid espero que eso se te va a decir que la gente tenga un buen partido que tenga un buen espectáculo y que haya tranquilidad en la noche ¿actualmente cómo analiza su Camelé que te guarda en el 2005 el Camelé está en una transición ahora y es normal cuando cuando ya sale un grupo o parte de ese grupo del jugador el Camelé tiene que tener una renovación y yo creo que Camelé la está teniendo de poco y eso a medida que los jugadores que han llegado vayan sablando lo que quiere el Camelé actualmente puede hacer que el Camelé vaya mejorando poco a poco y que pueda volver a tener objetivos claros para lo que puede ser no solo ganar ya un torneo nacional sino pelear una época internacional que sería muy importante ¿cuál es esta plantilla de actual del jugador en el ELEC algún jugador que siga tal vez que diga si el jugador va a romperla en el ELEC? Yo creo que Camelé tiene jugadores importantes darle un nombre sería tan lógico pero yo creo que Camelé tiene un buen conjunto y en la medida que Camelé vaya haciendo las cosas bien y se vayan entendiendo esto me va a llevar mucho que hablar tal vez no ahora que le va a costar pero estoy seguro que dentro de un año en el ELEC de ahora seguramente no va a ganar tres campeonatos y sería importante que sean conscientes de saber que la gente es tan exigente se lo digo porque formé parte y soy parte de los goles como la que queda dentro del ELEC el ELEC el ELEC no solo quiere un campeonato nacional que no solo quiere que quiere estar en el Barcelona así son las palabras de José Candelario una de las glorias que tiene tu mejor ELEC a continuación tenemos a una ex figura del cuadro eléctrico Eduardo el Gordo de María Eduardo ¿cómo estás? buenas tardes y ante todo muchas gracias por esta entrevista bueno gracias a ti por venir a visitar y estoy a tu jornada y cualquier pregunta que me quieras hacer Eduardo ¿tú cómo ves al Club Eléctrico previo al compromiso? mira yo te voy a explicar un algo yo soy muy crítico de una persona que como fui futbolista creemos que sabemos todo pero no sabemos yo lo critico mucho por el fútbol que está practicando el fútbol que está practicando el fútbol que lo que era él era un equipo que hasta acá permanece ahora tiene muchos problemas circular mucho la pelota en medio la calle la defensa y no llegamos a la jornada con posiciones de gol o sea las posiciones de gol se vuelven desde el medio de la calle hacia del alto tal vez alguna crítica constructiva ¿cómo tú mejorarías el funcionamiento del equipo? no eso es difícil es muy difícil de dar más crítica constructiva porque soy crítica del fútbol yo veo el fútbol de una manera distinta entonces el fútbol ahora se ha hecho muy mecánico antes el fútbol era con mucho más fuerza y más llegada al área contraria en el tiempo más corto que tú puedas pasar la mitad de la cancha hacia la zona defensiva del equipo contrario era ligero ahora no ahora son gols y lento y rota poblado y tienen miedo a arriesgar eso es una cosa que para mí manera de ver Barcelona tiene más actitud para llegar al arco contrario tal vez en lo personal alguna anécdota previo a un clásico del astillero o en un clásico del astillero que tú tengas por ahí la de Don Bosco bueno yo tengo muchas cuando yo estuve estaba concentrado me agarré una infusión y caí en la clínica el domingo de mañana me llevaron a la clínica a la clínica que tenía donde me salió y me curó o sea la infusión que yo me había agarrado él me la curó y fui y le ganamos a Barcelona y yo le hice fuerte ¿y fue ahí el gol que más recuerda en Colombia en Barcelona? yo le hice unos cuantos dobles no muchos pero el que más recuerdo fue uno que le hizo quedarnos de milia de 35 metros y no le agarraba la clínica finalmente recién tuviste un reencuentro con ex compañeros ex jugadores que hizo el club Sport de Melec ¿cómo te sentiste con ellos? yo tengo una cosa yo soy amigo de la mayoría de los tiempos de ahora yo llevo muy bien con todo me dio mucha alegría de tener una amistad recién ahora con Carlos Alberto Juárez con Valdriz con Falero con Beninca con toda esa gente de Miori mismo de Lupo Quiñones que estaba ahí bueno todos los muchachos que estaban ahí como yo soy muy fastidioso para andar haciendo chistes me llevé muy bien me alegré mucho me sentí muy feliz y muy al lado muchísimas gracias estas fueron las palabras de Eduardo de María previo al clásico del astillero me encuentro con Raúl Avilés una de la ex Gloria de Melec previo al clásico del astillero bienvenido muchas gracias Raúl por la entrevista al medio digital suyter 60 previo al clásico del astillero usted como un jugador que sentía el futbolista antes de un partido importante bueno primeramente un buen día y a la gente de su expresión uno siente emoción es algo pero increíble es difícil expresarlo pero más que todo jugar contra un clásico rival hay nerviosismo y a su vez también mucha ansiedad de poder estar dentro del club este partido pasado para el domingo su perspectiva para este encuentro que será sin duda alguna uno de los máximos atrayentes en esta fecha si es complicado es complicado tanto para Barcelona como para MLE Barcelona viene bien después de ese partido excepcional que tuvo en la plata MLE es puntero eso le da un poco de tranquilidad para poder estar dentro del campo pero los resultados casi son bien y bien complicados no hay favoritismo en este partido ¿qué jugador puede ser llamado referente en el MLE en este partido? Montaini por lo que está expresando Montaini por lo que está dentro del campo de juego y en Barcelona o yo a todos los que lo presentan ¿qué sentía usted previo a un encuentro de estos los días antes dos, dos, tres días antes cuando ya comienzan a estar concentrados? ansiedad ansiedad por jugar tensión la emoción de por estar dentro de un campo de juego con el lugar de las hinchas pero más que todo jugar no jugar y jugarlo porque esa es la función del fútbol jugar los partidos y ahora desde su perspectiva como comentarista de partidos ya dejando al lado el lado futbolístico de nuestra carrera que usted vivió ¿cómo analizaría en este encuentro uno de los más importantes viendo que Barcelona viene ganando el Libertadores? es difícil es difícil porque tanto Barcelona como Aneletti tiene un buen plantel son partidos pronósticos reservados el más fuerte pierde o el que viene menos mal gana o el fuerte gano o sea son pronósticos reservados una jugada brillante cualquier jugador liquida un encuentro y esperemos que el resultado y el partido sea muy bueno como lo que ha venido expresando tanto Barcelona como y el ambiente del hinchado por ahí hay uno que otro loco que quiere demostrar fiereza cuando antes las hinchadas deberían disfrutar del fútbol y no hacer esto una guerra que es lo que complica a veces al hincha el espectáculo por eso habrán prohibido el ingreso de la barra del otro rival o del otro equipo porque genera esto violencia que no debería ser mientras tanto el fútbol debería ser un juego algo divertido una pasión para poder ir un fin de semana cuando también hay los partidos ¿Usted está de acuerdo que se le prohíba el ingreso del hinchado? pero por supuesto al hinchado visitante de cualquier equipo que haga el problema ¿por qué? porque están en riesgo no solamente los hinchados los alrededores porque a veces sale uno que otro desarmado a romper carros todo mientras haya buen comportamiento solo que vayan las hinchadas del equipo bueno muchas gracias don Raúl un gusto esto ha sido para Swiss 360 bueno pues claro